50 expositores participaron en la primera edición del Bazar Col en Mérida a realizarse el próximo 25 de marzo a partir de las 10 horas en el Forum Mayan Hall, donde ofertarán ropa, calzado, artesanías, joyería y diversos productos alimenticios, informó Gabriela Fernández Gutiérrez, organizadora del evento. Es un bazar para todos los emprendedores de Yucatán, entre los cuales vamos a tener artesanos, amas de casa, empresas grandes, empresas grandes que nos van a venir aquí a apoyar, está Mazda, se encuentra la Casa Santos Lugo, Botanas La Lupita, entre otras. También uno de los principales motivos por los que se le llama la prensa es para crear conciencia de la importancia del cuidado que las mujeres deben de tener. En conferencia de prensa anunció que se contará con la unidad de mastografía móvil de la Secretaría de Salud, que realizará pruebas gratuitas a las asistentes, los requisitos de sacudir recién bañada, sin maquillaje ni cremas en el cuerpo. En su turno, Natalia Galo explicó que con este espacio buscan dar a conocer los productos y servicios de emprendedores y además capacitar a los participantes, ya que en esta ocasión, la Cana Sintra ofrecerá la conferencia Red de Apoyo al Emprendedor. Y bueno, Colem es una muy buena plataforma para impulsar proyectos como el mío u otros que apenas están empezando a darse a conocer y a que no exista ya más este canibalismo de estar compitiendo a la mala contra otros negocios. Bien, Colem también es parte de la ideología de fomentarle al emprendedor y a otros negocios el networking y la colaboración estratégica con otras marcas para que entre ellas mismas, entre estas mismas marcas se pueda hacer una colaboración orgánica y que ayude a crecer a las mismas marcas participantes. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivision. Gracias por ver el video.